hola estamos aquí de nuevo esta vez les voy a grabar un vídeo sobre geometry dash y les voy a decir el primer vídeo que grabé sobre eso fue una versión demo aquí está pero ya me compré la versión completa cuesta 26 pesos y me di cuenta que tiene niveles que están editados por otras personas y hay niveles que son automáticos que no te tienes que mover y solito hacen nivel y se los voy a enseñar no voy a hablar en el vídeo para que puedan ver bien y escuchar bien espero que les guste y voy a hablar hasta el final voy a poner como 1 o 2 o 3 y nos vemos hasta el final adiós y 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 Gracias. 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 Al fin de semana. y adiós